En el día de hoy, los compas, vamos a jugar un escondite, pero... Les voy a trolear cambiándome la skin para que no puedan detectarme ¿Serán capaces de encontrar quién es el impostor? Yo creo que no Deja tu pedazo de like a ver si podemos llegar a 50.000 likes para un nuevo escondite Y suscríbete al canal si todavía no lo estás y dale a la campanita Antes de que empiece el vídeo quería decirte que el día 4 de diciembre voy a estar en Sevilla, en el MangaFest Así que compra tu entrada, te lo dejo aquí en el link de la descripción y en el comentario fijado ¡Vamos a crear el vídeo! ¡Yay, yay, yay, yay! Y aquí... ¡Riusplay! En un nuevo gameplay de micro, amigos, estamos jugando con Tima y con Invictor a la chica ¡Hola! ¡Hola! ¡El Tima volador! ¡No, que desapareció! ¡Hola! ¡Hola, Tima! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, hace mucho que no te veo Sí, sí, hoy hemos venido a jugar un escondite increíble con los compas ¡Escondite! ¡Escondite! ¡Venga! ¿Quién le va a dar primero al botón? ¡Yo! ¡Yo! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Cómo pasa? ¡Escondite! ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¡Hola! ¿Por qué tienes lana verde? ¡Ha venido tu familia al escondite! Y ahora, ¿quién toca? Te toca a ti el último mondongo, venga ¡La roja! ¡Venga, sí, claro! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba eso! ¡Qué traposos! ¡Esto no vale! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Agarramos aquí las cositas ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Aquí hay un escondite! ¡Aquí hay un escondite! ¡No dejes mi, estás tonto! ¡Hola! ¡Tú ya me escondío! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡No te lo voy a decir! ¿Dónde está aquí? ¡A ver! ¡Aquí he terminado! ¡Está aquí, míralo! ¡Ehh! 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 ¡Ya puede venir! ¡Calla, calla, calla! ¡Que viene! ¡Mira, viene el río! ¡Meterme dos! ¡Toma! ¡Que ese no soy yo, tonto! ¡Ah, va! ¡Ah, es verdad! ¡Pero no te la sé yo, que entonces sabrá que lo estamos viendo! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Dile a su familia que vaya a buscarle! ¡Hola, visto! ¡No hay nada aquí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Listo! ¡Pero el río que es una rata asquerosa! ¡Claro! 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 ¡Mira lo! ¡¿Dónde está el hombre aquí?! ¡Dónde está el hombre aquí?! ¡Hallí! ¡Anda! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Familia! ¡El Simba está aquí! ¡El Simba está aquí! ¡Que no está aquí! ¡Es mentira! ¡Que es mentira! ¡ ¡Que es mentira! ¡Me va por acá a mí primero! ¡Pero se ha encontrado a todo el mundo! ¡Inútil! ¡Iba por mí primero! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Adiós pringao! ¡Hazí pringao! ¡Ven aquí! Mirame, mirame el pollo, Está aquí ¡Oh! Mi tienes que brincar Toma, toma ¡Víctor! Pero ¿queréis dejar de correr como... como pollos? ¡Un pollo sin cabeza! ¡Toma! ¡Víctor! 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 ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero queréis dejar de dar a mí! Fuera Mátalo, 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 mátalo Bueno sí, medio año para matarte Venga, mátalo, mátalo, mátalo Pero, pero... Y ahora sí Después de tres años, toma, muere Muere, muere Muere, 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 muere Anda, ¿y esto qué es? Está aquí, está aquí No estoy aquí, quita, déjame Me he quedado bloqueado, me he quedado bloqueado Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Siguiente ronda Venga, león Siguiente ronda Venga, pringao, te me cuidas Siguiente ronda Vamos, siguiente rondita Eh, pero que no mires Siguiente ronda, no mire, ratón Corre, 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 corre 10, 9, 8 7, que no estoy mirando 6, 5 4, 3, 2, 1 Ya voy Uy Que nos haya escondido ¿Qué? ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Se va, se va, se ha explicado ¿Cómo que se va? Timba, que están aquí No vale romper bloques ¿Y por qué lo rompes tú? Hola 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 Me he reventao Que viene Que viene Que viene Te he pillado No, no, aquí no vengas Aquí no vengas Aquí no vengas No vengas aquí Me he liado Me he liado Que asqueroso Parece ser que Timba ha explotao Uy ¿Te puedo decir dónde está Rios? Creo que no hace falta Está aquí Ah, pero no me he pedido otra vez A mí no Toma, toma, toma Toma, recibe Toma, yo te ayudo Para salir de esta vida Siguiente ronda ya le doy yo primero Nooo Me voy a esconder Me voy a esconder A contar A contar Para de aquí Dos, tres, siete Ocho, nueve Y diez Que voy Que viene Que haces aquí Timba Que no te lo va a decir Que no, yo estoy escondido muy bien Pero que he escondido bien Si estas conmigo Que no voy contigo No, que no Lo hago Que ha pasado Que ha pasado Que lo ha matado ¿Quién te ha matado? Pero que yo no te ha matado, yo estoy escondido Inutil Que lo ha matado Timba Que yo no he matado a nadie, mentiroso Si, lo has matado No podéis entrar a mi habitación secreta Eh, que no vale romper bloques Eh, no vale Eh, que tramposo No vale romper bloques Ah, no No Eh, eh Que me deje Que me deje Te ha matado a Timba si también A ver, a ver, a ver A mi me ha liao Si acaba de hablar Rius cuando me perseguía a Timba Pues lo mismo va a pasar a mi ¿Qué dices? Si yo no se encuentro Que se ha disfrazado de mi A ver, Timba, Timba ¿Tú dónde estás ahora mismo? No te lo voy a decir No, no, no Dímelo porque no sé quién eres tú o no eres tú Claro Yo no soy Por ejemplo, le da un espadazo a ese Timba Eh, lo estoy viendo Ese no soy yo Ese no soy yo Este o el otro El que está buscando tú no soy yo Tú estás con nosotros ahora o no? Yo no Fuera, matalo ¡Ese Timba! ¿Quién es esto? ¡Ese Timba! Mira, estoy aquí ¡Ah, no! ¡Es el otro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que se este! ¡Que no! ¡Que se este! ¡Ese es el yo! ¡Ese es el yo! Pues claro que eres tú Y yo te tengo que pillar a ti ¡Que a mí no! ¡A mí no! ¡Que sí! ¡Que te tenemos que pillar tanto! No, 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 no Rius, ayúdame ¡Septarle! ¡Septarle, chicos! ¡Pero, espera! ¡Pero que no! ¡Oba! 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 ¡Es un tramposo! ¡Me vuelve a tocar! ¡A ver! ¿Cómo que? ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Me he dicho! ¡Me librado! ¡Estamos escondiéndonos! ¡Novecientos cincuenta y siete! ¡Y novecientos ochenta! ¡Ochenta! ¡Ahí estamos perfecto! ¡Ya ha llegado! Oye, chicos, pero si somos, si somos esto que somos Que nos haya escondido tiempo tenido ¡Hace falta que nos escondamos! ¿Por qué? ¿Que sois? ¡Hola! ¡A ti te lo voy a decir! ¡A ti te lo voy a decir! ¡Oye! ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Esto qué es? ¡Hay un timba! ¡Eh! ¿Por qué hay un timba con alas? ¡Es un ángel! ¡Ya ha desaparecido! ¿Por qué es que de tanto contar? Esperaros, me he muerto y me... ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Voy a por ti! ¡Corre! ¡Voy a por ti! ¡Con voz angelical! Hay cosas muy raras ¡Pierda! ¡Se me ha ocurrido! ¿Quién es quién? Yo no sé quién es el timba rius Timbius ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Está ahí! ¡Está en la casa! ¡Está en la casa! ¡Está en la casa! ¡A ver! ¡Vamos a camuflándose en el agua! ¡Ah! ¡He visto cerrar una trampilla! ¡Oh Dios! ¡No! ¡Hola! ¡El timba power! ¡El timba power! ¡¿Qué pasa troncos?! ¡El timba power! ¡No te reviento! ¿Quién es este? ¿Por qué tiene la cabeza tan pequeña? ¿Y por qué tiene la cabeza tan grande? ¡Porque el timba no piensa! ¡Porque el timba no piensa! ¡Que si piensa! ¡Si piensa! ¡Si piensa! ¡Apure! ¡Pues no vale matarme! Pasa tronco me voy a hacer una mesa de crafteo contigo ¡Te viera! ¡Te reviento! ¡Me voy a hacer una mesa de crafteo! ¡Pero por pegar! ¡Está en la casa me mueve! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me viene! ¡Este es rius! ¡Este es rius! voy a por Rius Rius ayúdame a matarlos Rius ayúdame porque estas quejandose aaaah donde esta Rius se ha ido pero cabeza de pequeño no mata a nadie que malo es es que muy difícil me estan pegando ellos hola que pasa tu que estas aqui escondidito te ayudo pero que no me tienes tanto no te ayudes tanto que siempre estoy ayudando que viene y no me la ayuda tanto si vale a la agua ayúdame timba 3 espera me voy a convertir en ángel yo si puedo oye pero te mato te mato pero que yo estoy contigo que soy todos iguales soy todos iguales me ayudas ahora me ayudas a buscar pringao toma a tu casa por fin por fin que no que soy yo que soy yo que soy yo que hay muchos iguales hay que buscar al poco cabeza al poco cabeza le tengo yo al poco cabeza y donde estas ha huido dime coordenadas escapado y nadie me va a pillar que se ha convertido en un en una ratilla pequeña aqui aqui rius este este no me vais a encontrar mira lo esta aqui pero que haces ahi bueno chavales nos vemos en el siguiente video adios adios pues no 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 no